Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, como ya todas saben, bienvenida si estás por aquí por primera vez, o bienvenido si de pronto te gustan estos videos, uno no sabe, hay muchos chicos que ven los videos de este canal y nunca comentan nada. Pues nada, hoy es un día muy chévere porque ya tengo tarjeta de la cámara, no me respetas. Como vieron en el título, compras y regalos, yo creo que el video va a estar largo, no es que haya comprado mucho, pero es que yo hablo mucho, entonces pues no sé. Yo cambié de celular hace poco, pero entonces era un celular que por ser como el último, digamos, de los que habían sacado, no habían unas carcasas bonitas, modernitas, sino solamente de un solo tono y ahí como de cauchito, como ay, 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 entonces no había podido comprarle algo bonito, como nos gustan las chicas, y conseguí esta hace muy poquito. Miren, tiene suculentas, que son muy lindas, una mariposa, sucu, sucu, suculentas. También les quiero mostrar unos tenis que compré, que son de, no, yo no los compré, mi papá me los regaló, de la marca Power, estos. Ya, esos me los compro hace como una semana, ya les he dado todo el mate del mundo, me parecieron deliciosos, y yo nunca había comprado esa marca, y hay otros que son como, la señorita me dijo que eran para personas que hacían mucho ejercicio, o sea, como yo, como yo debería ser. Pero, por dentro, la suela, la, sí, la suela viene como acolchada, muy chévere, y por fuera, la suelita de afuera viene como, parecía, parece como icopor, no sé, son chéveres, muy livianos, me parecieron chéveres, pero elegí estos por el color, los otros no era que me llamaran tanto la atención. Otra cosa que compré fue ropa, pero hay dos cosas, ropa de viaje, que les voy a estar mostrando por acá, porque me fui de vacaciones y necesitaba ropa. Ustedes saben que yo vivo en una ciudad de frío, y aquí pues uno no mantiene comprando ropa de calor, entonces compré en una tienda que se llama Fez Labón, tiene todas las tallas, creo que hasta la talla 30, si no estoy mal, tienen, y pues nada, chicas, búsquenlas si quieren en Instagram o en Facebook, Fez Labón, con F, y con B larga. Ok, entonces, aparte de esa ropa que les va a estar apareciendo, digamos que aquí, compré, además de eso, en, fui, ah bueno, para el viaje tenía que comprar unas cosas, entre esas, fui por un short blanco al Only, y resulta que en el Only había unos jeans súper lindos, así que compré estos jeans, este se me encantó, porque hace mucho estoy buscando jeans claros, y no conseguía, pero bueno, entonces, de estos, venga, a quien interese, esto no llegaba ni a 45 mil pesos, creo que eran como de 39 mil, 40 mil, o 40 mil, eh, GMN Denim, es la marca de este, también compré este color, de una marca que se llama Recat, ya no me acuerdo si compré dos o tres, creo que dos, en el Only, ok, eh, tengan presente las de Bogotá, que no llegaban ni a 45 mil pesos, además de eso, saben también por qué fui al Only, por comprar los pantalones que les mostré hace un montón, hace meses compré estos pantalones, que son como de sudadera, digamos, pero muy delgaditos, fresquitos, en el Only, y me sirven para estar en casa, son súper chéveres, a 25 800 cada uno, entonces compré otra vez dos, los mismos que había comprado antes, azul y gris, también hay negro, pero yo nunca voy a comprar el negro porque pelos, porque perra, porque, no, porque trauma, ok, eh, y resulta que estuve en Santa Marta, y vi que una chica también de, influenciadora, habló de una marca de jeans, que se llama Classic Jeans, los pueden encontrar, tienen hasta página web, pónganle en Google o en Instagram, Classic Jeans, y ahí los van a encontrar, ellos ahorita en septiembre, o sea, tuvieron en agosto y tienen en septiembre una promoción de jeans a 49,900, creo que tienen hasta la talla 20, no me acuerdo, pero, bueno, jeans de 89,000 pesos, en 49,900, entonces, obviamente, quería, fui y me los medí, y dije, ¿qué es esto tan espectacular? No es el típico jean, como el que compré en el Only, o sea, tampoco son jeans rígidos, ni los del Only, ni los de Classic Jeans, aunque Classic Jeans tienen muchas líneas de jeans, muy bonitos, pero estos, yo no sé qué onda, compré este que es azul oscuro, no sé si lo alcancen a ver azul oscuro, pero, se sienten como si fuera una sudadera, como muy diferente, y muy rico, y se ve que el jean es de muy buena calidad, miren este, la parte de abajo, ¿cómo se llama eso? La bota, la bota, la verdad es que yo nunca usaba pantalones entubados, no me gustan, pero, todos estos que compré son entubados, porque estaban en promoción, y si los necesito, los voy a usar, porque ni modo, y también compré este, que es un poquito diferente, dentro de lo que llegó de regalos, les muestro que la marca, la nueva marca de maquillaje, Nasu, de tiendas Ara, me envió esta caja, esto está desorganizado, no venía así, pero yo, como lo he estado usando, de hecho, este maquillaje que me hice, lo hice con estos productos, después les voy a estar mostrando, pero también les recomiendo que estén muy, muy pendientes de Instagram y Facebook, porque es allí donde voy a estar subiendo videos cortos, haciendo como unas reseñas breves, pero sustanciosas, de lo que es cada producto, sin embargo, después voy a hacer videitos aquí, usando los productos para que ustedes vean, y pues reseñándolos, obviamente, entonces, bueno, desordenado, pero este es todo el kit que ellos mandaron, miren, ahí vienen hasta esmaltes, mandaron de todo, de todo y un poquito más, impresionante, 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 entonces, bueno, que me gustó, que mandaron, por ejemplo, los tres tonos de base que tienen, los dos tonos de corrector que tienen, los tonos de, bueno, así, varios, ¿no? Entonces voy a poder mostrarles, por ejemplo, cómo queda la base clara, cómo queda la base media, cómo queda la base oscura, súper chévere. Ok, dentro de lo que son compras, resulta que yo vi un video de TikTok de alguien, no sé quién, una señora tiene un canal de TikTok y habló de un trapero para la estática, y yo dije, perdón, déjamelo ver. Entonces, resulta que ella dijo, no, yo compré esto, ya ustedes saben de dónde sale esta marca y esta línea, que es de Dollar City, seis mil pesos, esto, no lo he desempacado porque estaba esperando mostrarles, pero básicamente es un trapero, que tú pones a un palo de escoba, obviamente, y te ayuda a liberarte de la estática, de los pelos, básicamente. Pero ustedes dirán, ah, sí, lo compré por la perra. No, lo compré por mis pelos. Así, por mis cabellos del cabello. Sí, porque se me cae mucho el pelo y a veces, aunque he barrido, aunque he trapeado, realmente los pelos se siguen viendo, siguen en el piso y como que, Dios mío. Entonces esto viene así. Y si te fijas aquí, trae unas cositas para meter, y eso es como, como que no sé ni de qué material es, pero ahí se puede meter. ¿Y qué se puede meter? Pues se puede meter esto, que es una telita que se llama Static Matic, en esta cajita que costó $3,000 pesos, mira, si quieres, tómale la foto, la cajita costó $3,000 pesos y vienen 20 pañitos. No solamente son para recoger los pelos, realmente si tú tienes el pañito y quieres limpiar la pantalla del computador, lo puedes hacer, porque te recoge todo lo que se prende a la estática. O sea, no sé si me hago entender, puedes limpiar ventiladores con eso y así. Dice que no está hecho para recoger pelos de mascotas. Ah, mira, yo no había visto eso. Bueno, entonces la idea es, aquí está el trapero, pones la puntita por acá, con el dedito empujas y ya se quedó ahí. Y aquí, bueno, lo puse un poco descuadrado, pero ustedes me entienden, y aquí la otra punta, lo metes y ahí se agarra. Lo pasas por debajo de todo el trapero, y al otro lado vuelves a sacar la punta y la metes, y esta otra la vuelves a meter. Y con esto, esto es lo que vas a pasar por el piso, por la superficie que vayas a, digamos, a recoger todo lo que se prende de la estática, moticas, polvito, todo. Entonces lo pasas así, y ya. No es un trapeador, no es para mojar. Otra compra de Dollar City, que costó 7 mil pesos, y me pareció maravilloso, pero lo compré en Santa Marta, en el centro comercial Buenavista, Dollar City Buenavista, fue esto. Esto yo no lo he visto en Bogotá, y me he dado cuenta con chicas de Cali, que no todo lo que se consigue en una ciudad, se consigue en otra, pero como ustedes pueden ver, es firmado en Dollar City. Esto es para limpiar botellas, biberones, botilitos, como tú le quieras llamar, jarrones, y realmente esto es goma eva, o foamy. Algo de lo que pronto les voy a hacer reseña, es de este combo, lo conseguí en Justo y Bueno, y es shampoo, perdón, shampoo y acondicionador, de la marca Fauno. Ustedes saben que la marca Fauno es 100% vegana, yo he reseñado otros productos aquí de Fauno, independiente, si me funcionaron esos productos o no me funcionaron, no tiene nada que ver con que yo vaya a volver a comprar cosas de la marca, porque sí las voy a comprar, porque no es una marca mala, es una marca buena, es una marca colombiana, a la que yo le apuesto totalmente. Ok, entonces dice shampoo, micelar sin sal, con cebolla, ajo, romero y biotina, no sales, no siliconas, no parabenos, no petrolatos, reparación y anticaída, para todo tipo de cabello, disminuye la caída y fortalece el crecimiento del cabello. Pues, miren, huele, pero exquisito, el shampoo huele delicioso, pero el acondicionador, ay, señoras y señores, huele exquisito. Otro regalo que me llegó también de marca, fue el kit de Naprolab, y les voy a dejar por aquí la información del kit, bueno, me llegó este shampoo, en tamaño grande, que nunca me había, nunca había visto el tamaño grande de la marca, es un tamaño de 500 ml, cosa que me parece fantástica, pareciera por la forma del frasquito, que no son tantos ml, pero realmente, son 500 mililitros. Ok, dice con extractos naturales, y este es un shampoo, un shampoo tratante natural, hidratación y nutrición, con extractos de embrión de pato, para cabellos secos y maltratados. Eso, a pesar de que mi cabello no sea seco, ni maltratado, terriblemente maltratado, me va a servir, porque, todos los cabellos que son tinturados, con proceso químico, aunque sean grasos, son maltratados, se consideran como maltratados, entonces, bueno, me parece súper chévere. También me mandaron este tratamiento, me encantan los tratamientos de ellos, que es restaurador, con queratina y vitamina E, fortalece y repara, no es un tratamiento enjuagable, es decir, que sales de la ducha, te lo pones, y nunca más lo tienes que volver a lavar. Él se queda ahí nutriendo, divino, y también en ese kit venía, este que lo adoro, que es un aceite de jojoba y argán, para el cabello, para después de plancharlo, o para después de peinarlo, y este que no lo tenía, porque yo siempre tenía el rosadito, se llama Charmant Blue, o Bleu, sí, Charmant Blue, no sé cómo se pronuncia, ok, dice que es, para tener un cabello perfumado, y brillante, es una loción nutritiva, y esta es la primera vez, que lo voy a oler, jajaja, ¡ay, qué rico, huele a fresco, huele a hombre, jajaja, ¿han visto el tic tac? huele a hombre, a hombre rico, a hombre tatuado de todos lados, jajaja, en la caja de información, te voy a dejar el link, de la página de Naprolab, donde puedes comprarlo, se llama Kit Revitalizante, por último, y no menos importante, quiero contarles, que en Santa Marta, me vi con Loli, yo no sé si ustedes conocen a Loli, Loli también es youtuber, instagramer, también es influenciadora, de redes sociales, y pues, ella me hizo un regalo, aquí viene todo el regalo, lo único que he sacado, es esta balaca preciosa, que me la quería poner, pero, pero bueno, me la estaba midiendo, y eso, y les voy a mostrar, cositas que trae, el regalo que Loli me dio, miren esta balaca, ¿cómo hacen esto? tan linda, ¿cierto? me gusta mucho, 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 esa balaca me encantó, y esta es una coleta, que trae, las dos telitas que cuelgan, ¿no? eso también me parece muy lindo, ok, también viene, ah, este es un labial cremoso, de Oboticario, me regaló este llavero, divino, me pareció divino, que es una mochila, tejida, pero no la tejió, cualquier tejedor, la tejió su mamá, y eso me parece, muy, muy lindo, es de esas mochilas, como guayú, ay no, me parecen tan tiernas, ay, son muy lindas, eso, también venía, eh, este corrector, de Revlon, no tengo manos, para poner todo esto, unas pestañas fostizas, ultra, ultra, dramáticas, eh, pues como las veo aquí, son ultra dramáticas, pero me encanta, porque, yo casi no tengo de esas pestañas, eh, este es un concealer, de Quejel Javive, corrector, una brocha, de Quejel Javive, un, ¿cómo se llama esto? Popsocket, de Plasher, una agendita, una libretita, y, o, un, algo que yo, no había probado, es esta agua micelar, de la marca, y bueno, ese fue todo el video, todas las compras, ay no, mentiras, me falta mostrarles esto, bueno, resulta que a mí me gustan mucho, las pulseras, que son así, eh, como de, ¿cómo se llama? Murano, eh, piedritas, eh, de colores, y eso, me gusta mucho la piedra matista, pero pues yo no, no soy como de, ay sí, la matista, porque me limpia el cuarzo, porque no sé, no, yo no sé qué es eso, ni por qué, pero a mí me gustan mucho los colores, en las piedras, entonces, eh, bueno, me compré esta pulserita, en Santa Marta, que es de Murano, me gustan mucho, tengo dos, tres de estas, y, eh, me compré también esta, que son amatista, ay, esperen que no se ve bien, enfoca, ok, esta es amatista, que es moradita, muy linda, y esta, eh, pues, realmente, porque quería tener una piedrita, de todas las piedritas de colores, no sé cómo explicar, pero bueno, a mí me gustan las piedritas de colores, y esta, mmm, pero bueno, bien, eso fue, esas fueron todas mis compras, espero que les haya gustado el video, sí sé que va a ser largo, pero también sé, que hace mucho tiempo no subía video, eh, por lo que les conté, que se dañó la tarjeta de la cámara, y por muchas otras cosas, que a veces se cruzan, em, en el camino de uno, las, que hacer es, no sé, el diario vivir, y todo eso, pero, eh, he optado por hacer en vivos, y los estoy haciendo, cuando me estoy maquillando, cuando me estoy arreglando, eh, gracias a quienes me han acompañado ahí, y a quienes ven en los en vivos, las transmisiones después, cuando ya quedan ahí, subidas, y, y bueno, y se echan ahí, una hora, de escuchar, como hablo con las otras chicas, o como hablo yo sola, con una lora, mojada, y, eh, pues ya, gracias a todas ustedes, a todos, eh, cuídense mucho, que Dios les bendiga, recuerden que para el Señor, no hay imposibles, recuerden que, en felicidad, o en angustia, Dios siempre está ahí para ustedes, y, también, pues que está esperando, que ustedes, abran la puerta de su corazón, abran su mente también, para recibir de todo ese amor, que el Creador tiene para darles, besos y abrazos, para todos ustedes, eh, regálenme un like, por favor, y si ya, antes de terminar el video, me diste el like, pues, súper chévere, nos estamos viendo, recuerden que estoy en todas las redes sociales, como Clau Melocotón, ahí me encuentran, cuídense mucho, chao, chao.